Y nos enteramos de lo que ha pasado con nuestro pueblo, con nuestro pueblo Abrapampa, nuestro pueblo guerrero, y eso no lo podemos permitir, realmente nos enardece la sangre, por lo que en asamblea también de todas las comunidades aquí indígenas hemos decidido tomar medidas. Ninguna ley puede quitarnos la tierra, ni sus cerros, sus lagos, ni las coplas de mi abuela. Ninguna ley puede quitarnos la tierra, jodanse hijos de perra. Gerardo Morales, causando los males, acciones letales, víctimas fatales, jueces y fiscales, aires señoriales, sacando sus puñales, matando ideales, pueblos comunales en Bolivia, Perú y Jujuy, urbanos rurales, son estructurales, luchas esenciales, mira las señales, guacha guacha jilatá. Porque la policía patea a mis hermanas, porque nos humillan y queman la guipala. Porque la policía patea a mis hermanas, porque nos humillan y queman la guipala. Porque la policía patea a mis hermanas, porque nos humillan y queman la guipala. Porque la policía patea a mis hermanas, porque nos humillan y queman la guipala. Y cuando nos asesinan terminamos olvidados y ningún político está encarcelado, jodanse pendejos, no llegarán a viejos. Mi sangre colla, busca venganza, bajo este Tata Inti no se pierde la esperanza Fuerza originaria, fuerza legendaria, con vista de cóndor y agilidad de puma Desde la pampa hasta la puna El colla suyo es mi orgullo, nunca morirá El colla suyo es mi orgullo, nunca morirá Y su gente es valiente, nunca morirá Y su gente es valiente, nunca morirá Fañani, desde el alto, en pie de guerra, hasta Jujuy, la lucha continúa Si el gobierno quiere medidas extremas, va a tener medidas extremas de los pueblos indios Nosotros ya, en solidaridad también con nuestros pueblos de Abrapampa Nos vamos a dirigir a los cruces de la Ruta Nacional 52, que va a Chile Y a los cruces de la Ruta 9, que va a Bolivia Nos vamos a hacer un corte total